Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Paper Mario. Una vez que cerré el vídeo anterior estuve pensando y digo, la he liado parda. ¿Y por qué la he liado parda? Pues porque aquí había, creo que había agua y no puede haber tierra, ¿vale? Aquí sí hay algo para entrar, pero estuve aquí, tío, estuve aquí. Y cuando hice este me preguntó si quería utilizar poder de hielo, pero es que el poder de hielo no lo tenía. Y yo me pregunto, ¿y si pudiera subir aquí arriba? Que había algo de hielo. ¿Debía ser tan gilipollas? Fíjate en esa montaña, tiene la forma de un animal. Son ardillas o perros, no ciervos. Ah, espera, deben ser osos. Ya ves, es que resulta complicado reconocer animales si solo los has visto antes como figuras de origami. Y serán osos polares del frío. Hace bastante frío aquí, ¿no? Habrá osos polares en las montañas, ojalá no topemos con alguno. Era un poco casi obvio. Me di cuenta cuando corté el directo y dije, joder, digo, ahí había, ahí había un sitio de hielo donde subir. ¿Por qué no he subido, tío? Pues porque muchas veces soy un cabezón, tío, soy un giruro. Y voy tan full que se me va la olla. Mario, seguro que te estás preguntando lo mismo que yo. ¿Por qué hace tanto frío aquí? Que rasca. Creo que si lo que pasa, este frío solo puede significar una cosa. El papel lenta de hielo está cerca. Tenemos ahí, qué ganas tengo de verla. ¿Crees que será frío y calculadora? Era un chiste, ¿no lo coges? Bueno, parece que las estatuas sí las he hecho gracia. Se están riendo, claro. Vamos a ver. Unas botitas que ya si nos hace falta... No, esto no quiero. A ver. A ver, accesorios están puestos. ¿Esto cuántos pasos llevamos, tío? Vale, llevo poco. Vamos a ver. Botas rabiantes y botas rabiantes. Vamos a intentarlo, sí. ¿What? Parece que había algo ahí. Parecía que había algo ahí, una entrada o algo. Vale. Me puedo caer, hay que tener cuidado. No, tío, lo sabía. Lo sabía, no quería luchar, pero bueno, no me va a tocar luchar. No. No. No, no. Y el problema es... Ya creo que sí. Sí, sí. Pues por un momento pensaba que no, ¿eh? Vamos a utilizar martillo brillante. No, brillante no, tío. Venga, es de fuego. Vale. Venga, perfecto. Ah, otra oleada. Es verdad, no me acordaba. Tengo movimientos. Tengo movimientos. Tengo movimientos. Creo que podría salir así. ¡Ay, no, tío! Tengo... Bueno, bueno, tío. Bueno, bueno, tío. no, no le cojo ahora mismo la hendidura voy a gastar ya el martillo brillante vale, martillo fuera y ahora vamos a utilizar la bota radiante que si no nos pinchan los pies ya no nos va a atacar él no me he bloqueado bien voy a utilizar un martillo, normal vale, perfecto, vámonos a ver si no tenemos que luchar mucho si vamos directamente al papel en el mental de hielo no, tío no quiero luchar más, tío se me hace pesado, tío se me hace pesado me hace algo pesado, tío me hace muy pesado, tío se me hace muy pesado las peleras, tío el martillo de fuego dura poquísimo, eh vale, bloqueamos y ahora sí utilizamos las botas y listo venga, let's go bueno, vamos a ver si ahora ya por fin podemos avanzar a ver si ya por fin podemos avanzar eso por ahí aquí había algo que no sé si puedo darle ¡no! tiene que haber algo, ¿verdad? eso tiene que salir después de conseguir el papel elemental o algo ¡oh, qué bueno, tío! mira, no era como yo esperaba la verdad no era como yo esperaba ¡me caigo! vale 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 coge eso vámonos para adentro purpurina y dinerito aquí hay algo que no me cuadra y aquí hay una pared que tiene que caerse por el otro lado vale ahí pesado, tío qué pesado, tío qué pesado, hermano vale alineados vamos al lío te hace pesado, tío los combates porque son siempre iguales al final lo único que vale para conseguir dinero y poco más vale vale la otra oleada la otra oleada bastante fácil ok esto está hecho ya igual que antes por eso digo que es repetitivo te pones las botas y en el otro te pones el martillo ya está lo único difícil es que le das un poco al coco para alinearlos pero luego el combate es monótono vale mil de oro vamos a ver si por aquí hay algo aquí tiene que haber algo aquí también tiene que haber algo, ¿no? ¿what? ¿cómo? ¿cómo lo he hecho, tío? si te soy sincero no sé cómo lo he hecho, ¿eh? sé que había que hacerlo porque se le veía leguas pero ah, coño con la pared, tío vale vale, joder soy un poco torpe, tío estoy un poco dormido, ¿eh? estoy un poco dormido vale vamos adelante vamos a guardar uf vamos a guardar ahí no perdona perdona ¿te importaría dejar de dar pisotones? vale vale, me caigo porque por ahí no puedo ir todavía por ahí ya no puedo ir me ha jodido voy para arriba voy a tener que pelear con él, ¿no? ¿what? me revienta, ¿eh? le voy a reventar perro vale, oleada hay que reventar a esta gente tres movimientos y lo hago vale no, tres movimientos y no lo hago, ¿eh? ojo uf pensaba que lo haría pero no lo hago, ¿eh? no lo hago no sería capaz no lo hago y pensaba que sí pero me ha fastidiado eso, tío, ¿eh? tengo que matar a aquel que tiene una invocación de papel elemental pero ya parece que no la tiene la ha perdido quizás, creo, ¿no? creo que la ha perdido vale, y ahora ya está hecha con las botas brillantes aunque lo mismo nos matamos al primero, ¿eh? ah, pues sí también nos matamos ah, pero otra oleada es verdad que había dos tiene movimiento, tío hay algo que no me termina de cuadrar, tío honesto me tiene que ir a mí ah, da igual lo voy a dejar medio puesto y ya está así se queda medio mal puesto no lo vamos a matar no lo vamos a matar a ninguno creo yo encima encima es que no vamos a matar a ninguno va a ser increíble las botas fuera de combate voy a asegurar una muerte por aquí de 4 aunque sea, ¿no? sería lo ideal voy a asegurar una muerte de 4 al tío fuera y ahora vamos a intentar de nuevo las botas y mato a esta hilera y me quedarían 4 ahí vale, let's go esos 4 me tienen que atacar si o sí lanza origami cubierto uf, 15, ¿eh? pero muere, menos mal joder, pega muchísimo, tío vale, ya esto tiene que estar hecho con el 1,5 voy a romper las botas brillantes ya de una vez encima no mueren, tío es que no lo entiendo, de verdad es que no lo entiendo vale, ahora sí tienen que morir y es que encima no tengo ni vida ya siquiera vamos a ver si ahora mueren o no venga botas brillantes fuera tenemos que equipar ahora tenemos que equipar ahora yo creo que ya se queda libre eso vale y hay unos brazos para bajar eso para poder movernos pero primero botas radiantes botas brillantes martillo radiante y martillo de oro vale, eso hay pero tiene que quedar otro más, ¿no? ¿no hay más? no hay que haber uno en el otro lado, creo soy tonto, tío necesito vida necesito vida, hermano vale, fíjate en esa osa tiene unos dientes que te llenan la sangre de las venas parece bastante sólido no van a salir romperlos vale, vamos a ver que hacer algo voy a guardar debería ¿aquí hay algo? sí, tiene que caer del techo tiene que caer por ahí algo no me fío voy a utilizar un champiñón gigante y aún así no recupero el 100% no me jodas, tío soy gilipollas, loco soy gilipollas me han gastado un champiñón para nada vale, vamos a ver espera, porque creo que hay que hacer lo tienes que hacer manualmente creo, eh que puede que lo haya hecho mal puede que lo haya hecho mal no, lo ha hecho bien lo hemos hecho bien lo hemos hecho estupendamente vamos a guardar la parte que le falta en el círculo donde habrá salido y la hemos completado nosotros, tío eso por aquí esto por allá habrá que golpear ah, no, no hay que golpear sí, sí hay que golpear vale, nos dan tiene que bajar la lengua para subir no, algo, ¿no? sí ahora de nuevo voy a guardar que no me fío ya no me fío ya en nada hay que ir guardando tiene que sellar boss por aquí o no pensaba que no se rellenaba, tío he utilizado uno de más vale, ahí hay bronca ahí hay bronca y ahí arriba tiene que estar ya el boss, ¿no? vale, le puedo pegar un martillazo que es fácil no me lo había planteado en un momento, eh tengo como mínimo dos pelas más ¿por qué tienen? vale, perfecto voy a utilizar las botas radiantes creo que no los voy a matar está claro está claro porque había que quitarle la bola vale, y ahora y ellos sí me van a atacar joder, tío voy a intentar alinear lo de cuatro no había poder voy a probar unas botas de hierro a ver si por casualidad reventase no la he cagado pensaba que podía reventar ahí eso pero no otra vez, tío a ver si puedo tirar un martillazo no, hay que hacerlo así por narices hay que hacerlo así por narices, tío no vamos a gastar botas cuando al final no van a morir otros dos quedan ahí y ahora sí vamos a utilizar ya martillo porque no entiendo ahora sí se acabó espero que no me echarse la bola vale, a tu casa crack y me queda uno vivo todavía y yo que pesadilla de pelear loco y otra vez con la mierda del copito de nieve en lo alto venga, tío ya como sea ya ya ni cargar venga zumba joder, tío se hace pesada las peleas se hace algo pesada las peleas vale es un tesoro ahí hay algo que puedo acceder ahora aquí no hay nada hay un cofre hay un cofre en algún lugar quizá ahí arriba no lo sé no lo sé quizá por aquí cuando le ponga yo esto ahora oh, qué bueno eso que es ah, vale me ahorro no, me ahorro no, te iba a decir me ahorro la pelea soy gilipollas loco me cago en la leche tío me cago en la leche no os voy a mentir pero no tengo ni fucking idea ni fucking idea ni idea vamos ni idea pero vamos a intentar utilizar ya el martillo aunque sea que hacemos una pequeña limpia ahí que tampoco creo que por lo menos tenemos tres rondas de combate porque no estamos haciendo apenas daño vale mueren sí ahora me atacan ellos todo lo que sea lineal cerca para pegarle martillazos bien 33 lucu complicado utiliza las botas radiantes tío vale y con estos dos también vale faltaría uno que ya lo alineamos cerca y le podemos pegar un martillazo si saca una bola no le voy a pegar el martillazo creo si dorado y me lo rompo ya que no lo entiendo tío necesito vida necesito vida da una bota cualquiera ya y ya está no me voy a complicar la vida botas normales sin potencia ni nada perfecto bueno parece que por aquí hay un coleccionable pero no me quiere salir así que nada vámonos y listo vamos a por el boss final pero necesito vida tío no sé si voy a intentar entrar vale aquí hay un un guardado aquí hay un guardado y aquí me he caído queriendo vale sí me he caído queriendo vale hay algo que ahora mismo se me escapa aquí hay algo vale vale esto y esto perfecto ahora tenemos que ver lo que no hay es corazones tío vale tiene que caer ahí en medio tiene que caer ahí en medio yo creo que sí vamos a verlo creo que sí y lo hacemos aquí así aquí 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 y aquí vale y viene lo interesante esto por aquí pero no puede subir ¿no? vale perfecto y se va hasta allí vale oh mamá vale voy a tengo que coger ya un accesorio tío voy a coger un champiñón gigante no tío no quiero más peleas loco tío que pesado que pesado tío venga alineados tío bueno vamos a tirar primero radiante mueren sí perfecto y ahora un martillo martillo radiante para tener un poquito de más fuerza y no alargar la pelea a ver esto puedo moverlo ¿verdad? ah no no puedo moverlo vale interesante interesante a la vez que absurdo porque necesito que necesito vale ahí tengo que poder subir no lo sé aquí sí no vale algo tiene que haber algo se tiene que activar hay muchas piedras ahí no sé dónde voy ahora vale ahí hay un cofre con un secreto absurdo fige del hielo y con una pared que se tiene que abrir ¿what? no hay algo que no no puede ser tío no puede ser bro porque si yo tiro esto para allá vale no sé ni cómo he hecho esto pero ok no sé cómo he hecho esto pero ok me vale perfecto te cago en tu vida vamos a ver si lo he hecho bien no estoy seguro algo falla tío algo falla aquí tío falla muchísimo vamos ya os lo digo yo vamos a intentar arriesgar ahí parece que no había oleada ¿no? vale vamos a no vamos a acabar con la brillante que tiene menos poder parece deberíamos de haber utilizado vale vamos a ver eso se va si se va vale están todos los restos martillazo no tío las prisas compadre las prisas también debería de por defecto haberlo hecho bien el propio debería de haberlo hecho por defecto la verdad pero bueno ok a ver a ver como lo hago vale dinerito aquí hay algo que se me escapa ¿no? si no a ver ahora tío pensaba pararlo pero no podía pararlo quería pararlo pero no hay manera vale vamos vámonos para arriba ¿no? aquí let's go let's go me puedo tirar pero voy a no sale la boca bueno lo hemos roto claro uff ¿qué es esto? ahora que divertido ¿quién os iba a decir que nos deslizaríamos por el hielo en pleno fondo del mar? creo que hemos salido disparados a la cima de la otra montaña pero ¿qué lugar es este? vale vamos a necesitar uh ya me están dando cosas vale champiñón radiante vamos a equipar ahora todo porque tiene pinta de que se viene ya eh a ver aquí arriba sí un champiñón pequeñito vale vamos a equipar objetos objetos me refiero a armas estoy full estoy full aquí vámonos no no el papel elemental de hielo también se ha transformado en origami es capaz de controlar el hielo sin duda le da ventaja ten mucho cuidado Mario vale pues empezamos vamos a ver qué podemos o cómo tenemos que hacerlo vamos a ver cómo funciona esto vale el pedazo de oso polar esas garras parecen muy afiladas de siquiera nos hemos movido ya se cierran banda qué friordad así no vale vale hace falta fuego hace falta fuego para empezar eso estaba claro vale así que vamos a hacer una cosa vamos a ver vamos a ver vamos a ver esto por aquí esto ya te digo yo que el on está aquí dentro el on está ahí dentro y atacar no podemos así que es absurdo así que vamos a ponerlo así quita 39 ojo que revienta ojo que revienta bro una dos y tres pero aunque le quite no le voy a quitar vida con el fuego o si no lo sé uno de vida toma ahora que va a prelimentar de hielo parece que mi fuego no consigue afectarte al corazón pero si hubiera se derrite vale 27 de vida vale un corazón que lo necesitaba vamos vamos a hacer una cosa vamos a ver vamos a ver un momento a ver si podría esto por aquí esto por allá esto por aquí no no vamos a intentar si creo que lo he hecho bien pero necesito vida necesito vida necesito vida vale vale perfecto lo tenemos aturdido aturdido se marea y no puede atacar perfecto ahora se puede volver a congelar de nuevo no o no o no ojo ojo vale 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 para el lado sube para acá sube y le daría un golpe normal pero no me fío no 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 no, lo he hecho yo mal tío, debería haber puesto ahí debería de haber puesto yo ahí se está congelando todo, incluido las casillas vale, no sé qué hace ahora con las casillas congeladas bloques congelados, tiene poderes calosfriantes vale que jodienda tío voy a perder ahí ya, pero me vale, por lo menos consigo vida activo eso 1x2 ahora mismo, que no vale para nada quiero ver eso, ah, me congelo, vale, perfecto iría a ver qué pasaba si tocaba hielo 48 me quita vale, ahora sí tengo fuego ahora lo principal es fuego pero me está quitando el puto fuego, tío qué cojones hago no voy a poder hacerlo, tío está congelado, no voy a poder hacer nada, tío voy a intentarlo, pero si estoy congelado no puedo hacer nada pero bueno, por lo menos recupero la vida que me viene bien por 2, recupero la vida y ya está me quita 40 cada vez que me pega, ¿sabes? necesito fuego, tío pero me las congelo a todas no lo entiendo, tío ya me están saltando esos bloques de hielo si no es girar los anillos no los vamos a romper tiene que haber otra manera ¿qué cojones, tío? se está rayando un huevo, ¿eh? voy a intentarlo así realmente no voy a conseguir nada, creo pero vamos a ver qué dice si le dices una fila ah, joder vale, tío vale, vale, vale nada, da igual lo que utilice da igual voy a hacer 0, creo, ¿no? ya sé lo que tengo que hacer, tío ya sé lo que tengo que hacer, tío y llevo 2 horas aquí haciendo el cacirulo y no me hagas el sitio atacar no causa ni no me hagas ni una fisura, vale ya sé lo que tengo que hacer, ¿eh? vale ah, pero vuelve vuelve me voy a arriesgar del tirón me voy a arriesgar del tirón y ya está, tío me voy a arriesgar del tirón te amo todo y ya luego sí recupero vida la he cagado, tío por no saber lo que tenía que hacer ha quitado uno que eso no es nada uno no es nada vale necesito vida y ahora necesito coger vale el on está ahí necesito vida vamos a ver vamos a ver vamos a ver porque necesitaría 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 este aquí pero también necesitaría vida tío me quedo así me voy a quedar así le voy a hacer daño y le voy a turdir y luego ya sí cojo vida necesito una ronda más una ronda más se me ha mareado y no puedo atacar perfecto habría un tolado what ¿qué coño está pasando? no tengo miedo ahora hay casillas congeladas por todas partes la papel elemental parece muy enfadada tenemos que acabar con esto antes de que se ponga vale esto va hacia arriba va hacia el lado cojo la vida cojo esto no cojo la vida cojo el on creo que sí ojo creo que sí me ha podido salir creo que sí otra cosa es que me sirva esto o el fuego vale lo hemos hecho bastante bien turno del rival no está aturdido no ataca aliento glacial 24 la brinto lado tenemos que acabar con él ya tenemos que acabar con él ya solo hay una única manera de hacerlo que me he dado cuenta que antes lo hemos hecho sin querer no vamos a mentir sin querer lo hemos hecho pero a ver ese va para arriba pero lo que tengo que cambiar entonces es esto tiene que ir hacia la izquierda va hacia arriba y este tiene que ir de nuevo hacia hacia arriba pa 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 ojo ojo que eso no lo sabía hoy nosotros a que no que vaya con esto vamos son cosas que se me ocurren ya que voy a gastar el turno lo gasto completamente girando y le quito el trozo de hielo ha sido una locura y se me ha ocurrido en el momento lo mismo hubiéramos perdido y nos hubiera matado si no hubiera caído sobre la marcha vale el papel elemental de hielo ya es mío tenemos el libro para aprenderlo el codice del hielo ya lo tenemos let's go el codice del hielo aprendedelo olivia bien vamos allá a ver plegamos por aquí junimos el otro varia truco y para terminar vale ejecútelo ahora puedo convertirme en papel elemental de hielo creo y vamos al grano a ver que puedo hacer con esta nueva forma vamos a ejecutarla que guapo espectacular muy bien y ahora que hacemos que me están congelando los pliegues ni siquiera como papel elemental de hielo puedo dejar de sentir frío pero si yo quejándome nunca llegaré a dominar este maravilloso poder gelio frío psicológico lo ignoraré y veremos de que soy capaz vale congela todo perfecto ala has visto eso congela del agua y ahora ya podemos irnos de aquí con agua congelada solo nos queda cruzar el foso vamos let's go como estamos de vida de vida sobrados mario cógete de mí a dónde nos va a llevar a la entrada ¿no? un eterrizaje perfecto creo que las estatuas de papel elemental les ha encantado vale aquí hay un tesoro sí isla diamante vámonos por arriba y nos vamos ya y ahora sí ya vamos a poder y ahora sí vamos a poder ya hacer las tres los tres orbes ¿no? supuestamente ¿no? a ver por qué vamos a guardar este primer orbe perfecto podría entrar aquí vamos a entrar aquí ya vamos a hacerlo vamos a ir haciéndolos esta es la prueba de fuerza supera sus tres desafíos para obtener la orbe sagrada ¿quieres comentar la prueba de fuerza? claro pero bueno está vacío ¿cómo puede haberse olvidado de tener preparada una prueba? que comience la prueba de fuerza el objetivo de destruir todos los bloques antes de que se agote el tiempo es raro ¿no? vamos sobrados ¿no? no, no, no vamos sobrados no vamos sobrados no hay que confiarse compadre muy bien puede pasar a la siguiente fase no hay que confiarse no hay que confiarse ha pasado la segunda fase de la prueba de fuerza ahora deberás blandir tu poder martillo pulsa B para alzarlo y luego A en el momento justo para lograr un ataque excelente B para alzarlo y luego A ahora mismo no hace falta tío ah, puedo destruir varios vale vale, pues creo que haciéndolo así perfecto no había yo caído en eso ay, que mierda no había poder ¿no? uff justo chaval justísimo muy bien podéis pasar a la siguiente fase uff más justo vamos hay que hacer aquí esta es la fase final de la prueba de fuerza hunde en el suelo este clavo dentro del tiempo estipulado sube tal clavo y se te dará instrucciones más detalladas vale, tío soy gilipollas a ver que hay que hacer esta fase podrá usar tanto el martillo como las botas pulsa B para alzar el martillo y luego pulsar en el momento justo para lograr un ataque vale para saltar pulsar cuando caigas en el clavo vuelve a pulsar vale no sé yo si esto va a ser así sin más y a la zona baja what the fuck la zona baja le cuesta muchísimo tío ¿por qué? venga loco no hostia enhorabuena superado la prueba de fuerza celebramos tu victoria uff lo celebráis vosotros porque a mí me ha costado un poquito me ha costado al ir el bit venga dame el orbe tío venga dame el orbe que nos vamos uff me ha costado ¿eh? vale primer orbe adquirido orbe de fuerza vale vámonos ahora nos tenemos que ir a las otras dos hasta luego Lucas vale esta es superada esta he sido tonto tengo que utilizar el papel el de tierra para bajarlo del de agua y el de hielo vale vale perfecto ahora el de agua antes no teníamos el de hielo ese era el problema tío el de agua y luego el de hielo y listo y allí igual el de la derecha igual agua y hielo también en el último vale vale este no nos deja omitirlo porque es la primera de que lo hace o porque es lo adecuado perfecto esto se quita estupendo y ya que estoy voy a hacer una cosa voy a tirar aquí también el agua agua hielo voy al banco guardo la partida y entramos el agua no se puede pasar vale agua y hielo let's go vamos ahí dentro ahí dentro ya no tiene que haber problemas de no tiene que haber problemas de daño imagino como tal así que vámonos para adentro vale ya tenemos todo preparado para entrar perfecto vamos a coger aquel vamos a coger este y yo creo que ya esto quedaría finiquitado para irnos a la torre púrpura vamos a ver que desafío viene ahora esta es la prueba de sabiduría supera tu tercer desafío para tener el orden sagrado esto que es que significa este símbolo si o no bien o mal yo que sé verdadero o falso ya te hemos resuelto el misterio de los simbolitos prueba superada estaba chupada que comience la prueba de la sabiduría voy a responder a cada pregunta con vale primera pregunta hasta ahora has destruido tres serpientes tres serpentinas eh sí si no vale al humor amarillo vale correcto muy bien puedes pasar ojo que se me puede ir alguna la olla espero que no se me vaya la olla si no repetimos fácil y ya está segunda pregunta las colinas en las colinas del monte bellavista hay igual número de laderas cuesta arriba como de laderas cuesta abajo hostia creo que no no estoy seguro la verdad espero que siempre me pregunte espero que siempre me pregunte lo mismo porque si no voy a estar jodido como vayan preguntando tonterías me joden la vida espero que siempre pregunte lo mismo tío vamos a verlo ahora en base a la primera pregunta lo mismo puedes responder a la pregunta vale vamos a ver la primera pregunta y veremos hostia tío pues no en la última parada del paseo turístico por el río es el monte de otoño la última parada del paseo turístico por el río es el monte de otoño no me llevo hasta el valle no sé qué por esto la última parada fue gran cañón de cartulina madre mía tío es jodido encima es que no se repiten las preguntas es una putada segunda pregunta en un autobús viajan 12 pasajeros y 5 se bajan en un autobús viajan 12 no porque también queda el conductor ¿no? quedarían 8 joder putas chaval correcto voy a contar el conductor que cabrón que cabrón que cabrón que me pregunta de nuevo la de las 3 ¿no? hostia ABC chaval tercera pregunta sólo una de estas estatus dice la verdad habla con las 3 para ver cuál de ellas B miente B miente C yo digo la verdad si D dice la verdad esta esta si esta dice que esta miente hostia joder tío B espera B miente B miente C miente B miente C miente yo no me las totas dice la verdad B miente hostia tío si B miente B miente B miente me está rayando tío C miente ¿vale? ella miente por lo tanto si C miente yo digo la verdad si C dice la verdad esta es mentira y esta diría la verdad yo diría que la A tío pero no estoy seguro me voy a arriesgar no estoy realmente seguro pero joder tío oh tío vaya mierda hermano que putada tío venga vamos a darle las 3000 monedas tío para que no sea muy pesadilla porque yo también estoy un poquito espeso la verdad estoy un poquitito espeso me ha costado así mirar que comience la prueba de la sabiduría de nuevo voy a responder cada pregunta con una X que si ya lo sé es la tercera vez que lo hago loco estoy espesísimo hoy la letra que lleva Mario en su gorra es una L hombre tampoco no me vayan a poner pruebas de tontitos ¿no? estoy un poquito espeso la verdad no os voy a mentir en otro momento lo hubiera lo hubiera hecho bastante más ágil y sobre todo la última que estaba ahí dudando entre la B pero no me cuadraba porque al final claro A también mentía que tío era eso segunda pregunta en este momento te estás sometiendo a la prueba de la sabiduría hombre me la ha puesto fácil no lo siguiente me la ha puesto fácil lo siguiente no la última que me va a decir B la correcta coge por B me lo están poniendo lo están poniendo a huevo en esta última me van a poner B la correcta B del tirón para adentro esa es la pregunta ahora con las tres estatuas para identificar la que miente otra vez tío B y se mienten a miente a miente a miente por lo tanto sería la A porque no puede haber dos respuestas iguales ¿no? menos mal que era fácil te quedas por un momento rayado pensando si realmente es adecuado o no enhorabuena superado la prueba de la sabiduría celebramos tu historia por un momento te quedas ahí en plan tío pero llevo no llevo razón qué paranoia venga ya nos vamos a ir a la última y dejaremos el vídeo por aquí que se nos va a una hora y pico en el siguiente vídeo nos vamos al monte para conseguir ya la orbe de sabiduría para conseguir la la cuarta púlpura let's go vámonos vale y vámonos al último voy a pegar aquí un poquito no para adentro ¿este cuál es? la prueba de valor supera sus tres desafíos para obtener el orbe sagrado ¿quiere comenzar la prueba? sí de acuerdo de acuerdo templo no tenemos miedo ya puedes echarnos lo que sea vamos a por todo nosotros juntamos valor para enfrentarnos a algo terrible y nos viene como una cuerdecita de nada comienza la prueba del valor acércate la cuerda está atada a un objeto misterioso que no tardará en caer desde las alturas usa para coger la cuerda y suéltalo para que el objeto en cuestión descienda rápidamente usa de nuevo para detener su caída pero solo cuando esté por debajo de la flecha detener el objeto aunque esté por encima de la cuerda una falta de valor vale primero hecho muy bien podéis pasar a la siguiente fase vale primero bastante fácil esto va a tener trampa ya os lo digo yo pasa a la segunda fase acércate de nuevo vale let's go hace copia de coraje no puede uno ni parpadear si vale tiene que quedar por debajo aunque sea la base perfecto muy bien puedes pasar a la siguiente vamos a ver la tercera esta tiene que tener el truco porque además hay mucha cuerda algo raro algo raro tiene esta es la última fase de la prueba de valor al cerca te he sido de a treves vamos arriba vamos arriba chaval me da un infarto compadre vale vale pero ya tenemos los tres orbes perfecto vamos a la siguiente estancia coge eso y nos vamos cogemos cogemos el orbe orbe de valor pues vámonos afuera bien Mario no conozco más héroes más valerosos que tú let's go vale magnífico ha superado las pruebas de fuerza sabiduría y valor enhorabuena viajero ha superado las tres fuerzas y se hace Mario lo que me pregunto es ¿qué hacemos ahora con estos orbes? estaba claro estaba claro lo que había que hacer descanso un poco amigo mío vale vamos a recuperar poderes toda la vida nos vamos a montar en el vamos a hablar de nuevo excelente superada las pruebas enhorabuena viajero let's go no tío vale si quieres volver al superhídeo solo tienes que decirlo sí venga pues vámonos a la base digamos vale perfecto pues vámonos a vámonos allí a la torre además vamos bastante rápido con el poder que compramos ahí está la torre porque además se ve vale perfecto vale pues vamos a dejarlo por aquí antes de meter los orbes y en el siguiente vídeo ya metemos los orbes y subimos la questecita arriba así que bueno espero que os esté gustando espero que os esté ayudando y espero que os esté sirviendo nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós ee 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 Gracias por ver el video.